Licho y hecho y en exclusiva con ustedes Allanto de heredero No moja el pañuelo, mi cafetalera, familia de Licho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy me acompaña el maestro Alfredo Huereja ¿Cómo estás maestro? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de la vida Quiero ser más agradecido de ser parte de esta familia en este capítulo Es su casa maestro, con un honor tenerlo con nosotros Y en esta ocasión le tengo que interpretar a Augusto Cuéntanos un poco más de su personaje Augusto es un ludópata Una persona que le encanta, bueno ella es una adicción Adicción a los juegos del azar Y es una persona que fue educado con bandeja de plata El padre, un hombre de negocios muy exitoso Pero quizá de esas familias en las cuales siempre está trabajando Dedica muy poco tiempo a la familia Y entonces pues la manera que quieren compensar eso es Dale al niño lo que quiera Dale al niño lo que quiera y entonces lo único que tiene que hacer este hombre El niño es alzar la mano Y todo se le daba aquí, como digo, en bandeja de plata O sea, fue tal vez por todas las facilidades económicas que le dio su padre Que tal vez se empezó a convertir de esta manera, ¿no? Que ya de adulto le seguía pidiendo dinero a su padre Bueno, más que pidiendo, exigiendo dinero a su padre Exactamente Y también el hecho de que entra en esta adicción Donde muchas de las personas pues empiezan a endeudar Incluso hay gente que deja las llaves del coche en los juegos Deja la hipoteca de la casa En los títulos de propiedad Y entonces son amenazados cuando ya no tienen ese dinero Me estás haciendo eso Sí, pues me estás haciendo así Sí, estamos Aquí más juntitos, familia del dicho, como debe de ser Me están viendo el oído, me están viendo el oído Así o no El camarero Arturito nos lo dice todo Entonces, están amenazados Muchas veces amenazados de muerte Porque pues gente del crimen organizado, etcétera Entonces, esta persona, este personaje Que le estoy queriendo dar vida Pues pasa por esta situación Entonces se siente bastante comprometido Con su vida, la siente en peligro Entonces ya no encuentro otra manera Más que exigirle al padre Decirle, no seas malo No seas mal padre Exacto Ayúdame, tengo que salir de eso Hasta pagarle a un delincuente para buscar a su padre Básicamente ¿Hasta dónde puede llegar uno con tal de recibir dinero? Con tal de recibir dinero, así es Totalmente de acuerdo ¿Y algún consejo que le des a la familia del dicho? Que tal vez viva alguna situación similar a la del personaje Pues, repito Creo que todo es a partir de la infancia Ok El darle todo a los hijos no es querer los demás Yo creo que de esa manera se les está dando una mala formación Hay que enseñarle a los hijos Hijas A que valoren, ¿no? El dinero A que lo valoren Pero a que cooperen ¿No? Enseñarles que no es todo gratis Que tienen que trabajar Y encontrarle el gusto y el placer A ayudar a otras personas A servir a otras personas Y ese orgullo de decir Esto que tengo Me lo gané con mi esfuerzo Exactamente Con mi trabajo No se lo debo a nadie ¿No? Como debe de ser, familia del dicho Esforzarnos por nuestra cuenta Y también darle a nuestros padres No solo pedir ¿No? Sino que también dar Claro Dar y agradecerle a los padres El tremendo sacrificio que ellos hacen Exactamente Que independientemente de la cuestión material ¿No? Pero los padres La inmensa mayoría Tengo la fortuna de esas personas Pues se sacrifican ¿No? Dejan Hacen todo a un lado Y lo primero que es para ellos Son los padres Entonces Muchas veces no se les enseña a los padres A ser padres A nadie No hay escuela de padres Son la verdad Entonces Dan lo mejor Que pueden Y que saben hacer Entonces eso Hay que agradecer siempre en la vida Exactamente maestro Pues hay que ser agradecidos Familia del dicho Hay que dar Y hay que trabajar Y crecer por nuestra propia cuenta Muchas gracias por estar con nosotros Es un placer tenerlo en esta producción El placer es mío estar aquí Y ojalá esté más seguido Y muchas gracias familia Por estar con nosotros En este capítulo Que va a estar buenísimo Familia del dicho No se lo vayan a perder Y recuerden familia Que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México Ánimo México Eso